Bueno, voy a hacer la exposición de la actividad 1.3. Somos el grupo 4, estamos conformados por Alexandre Chávez, Sonia Sarmiento y quienes hablan es Níder Benavides. Como tal, la presentación va a estar enfocada en tres aspectos fundamentales que son las ideas del marco PISA, del marco conceptual PISA, la relación entre el marco y el documento de los estándares y el análisis de una tarea de evaluación. Entonces, tenemos que el marco conceptual PISA expone los fundamentos teóricos de la evaluación matemática para medir la eficacia en cuanto a lo que los países pretenden enseñar en matemáticas y cómo le sirve esto a un estudiante para aspectos de su vida diaria. Está enfocada en alumnos de 15 años, pues precisamente son los que terminan su edad escolar, su etapa escolar, y pueden dar indicaciones acerca del grado de comprensión matemática, que en este caso se tiene en cuenta como alfabetización matemática. La alfabetización matemática incluye tres aspectos principales que son el razonamiento matemático, conceptos, procedimientos y datos, herramientas matemáticas con el objetivo de describir, explicar y predecir fenómenos. Esa alfabetización matemática se desarrolla a partir de un desafío. Listo. Entonces, la alfabetización matemática se basa o está determinada a partir de un desafío o problema del mundo real que se resuelve al aplicar el pensamiento y acciones matemáticas que están dadas a partir de unas capacidades matemáticas fundamentales y pues el pensamiento a partir de unos conceptos, conocimientos y destrezas. Tenemos en cuenta también que ese desafío o ese problema está enmarcado en dos aspectos importantes que son los contenidos matemáticos y los contextos. Para el caso de los contenidos matemáticos, tenemos que simplemente son los contenidos matemáticos de la disciplina y dan la naturaleza del fenómeno matemático. Tenemos el contenido de cantidad que viene dado por la cuantificación de atributos de los objetos, de las relaciones y pues tiene que ver con la medición, cálculos y magnitudes. Espacio y forma, lo que tiene que ver con los fenómenos del mundo visual y físico y pues tiene como pilar fundamental la geometría. En cambio, relaciones, se valoran las relaciones temporales y permanentes y tiene que ver con la parte variacional. Y en cuanto a la incertidumbre y datos, ya hace un análisis matemático de las situaciones o de la información se relaciona con la estadística, con la probabilidad y pues con el hecho de interpretar y valorar conclusiones. En cuanto a los contextos, que los contextos simplemente son los contextos en los que se inserta la tarea o el problema y vienen dados por lo personal, cuando hacen parte del núcleo o como tal del aspecto individual de la persona, de la familia o de los iguales, el social que tiene que ver con la comunidad, el profesional que ya tiene que ver con el mundo laboral y finalmente un científico que tiene que ver con las aplicaciones de las matemáticas en el mundo, en el mundo tecnológico y en el mundo natural. Listo, no podemos descartar o no podemos dejar de lado unos procesos matemáticos que están inmersos en la alfabetización matemática y que de hecho dan cuenta de esa alfabetización. Aquí vamos a presentar un esquema donde hay unos niveles o donde hay unas etapas que el estudiante debe pasar en la resolución de problemas. Primero tenemos un problema en el contexto en el que el estudiante hace una formulación, una interpretación de ese problema y lo transforma matemáticamente para así tratarlo matemáticamente. Emplea unas capacidades y unas herramientas para obtener unos resultados matemáticos que también interpreta para dar resultados en el contexto y nuevamente valorarlo como tal en el problema del mundo real. Listo, a partir de esto que encontramos en los documentos, entonces destacamos algunas similitudes y diferencias en cuanto a los dos documentos, el de PISA y el de estándares. Tenemos que se fundamentan, obviamente el de estándares por un lado en lo que es matemáticamente competente y cinco procesos generales de la actividad matemática que están muy arraigados a esa parte de matemáticamente competente y la alfabetización, el documento de PISA en alfabetización matemática que tiene que ver con las capacidades, que en este caso las capacidades de dar esos procesos matemáticos, que en este caso son tres. En cuanto a los contextos, vemos que en los estándares nos muestra el contexto de aprendizaje, que es el de aula, el de escolar y el de extraescolar, mientras que el contexto que presentan en PISA son contextos netamente de la tarea o del problema que ya los nombramos anteriormente. En cuanto a la finalidad, tenemos en cuenta que los estándares sirven de guía para el diseño curricular, para la formación de profesores y de pronto hasta para la selección de textos escolares, mientras que el documento PISA da los fundamentos teóricos de la evaluación matemática. El componente social y político lo tenemos en ambos documentos, por un lado en los estándares, porque valoran el pensamiento crítico para interpretar sucesos y tomar decisiones, mientras que en PISA hablan que la formación matemática ayuda a emitir juicios y a tomar decisiones bien fundadas. En cuanto a las áreas generales de contenido, establecemos una relación entre los pensamientos en los estándares y los contenidos de PISA, pues porque notamos una relación entre los pensamientos, por ejemplo, variacional, con cambios y relaciones, aleatorio, con incertidumbre y datos, espacial con espacio y forma, y métrico y numérico con cantidad. En cuanto a los términos o significados de los términos, notamos que los estándares hablan de un pensamiento para referirse a los pensamientos lógico y matemático, mientras que en pensamiento en PISA utilizan los conceptos, conocimientos y destrezas matemáticas. Comunicación, razonamiento y argumentación son procesos en estándares, mientras que en PISA son capacidades matemáticas fundamentales. Ideas que se tratan de un documento y no de otro. Por ejemplo, en los estándares se establece un listado de estudios de aprendizaje que viene siendo el mismo listado de estándares, mientras que en PISA se dan orientaciones para dar o para plantear esas expectativas. La evaluación es presentada con poca extensión y detalle en el documento de los estándares. Habla de una evaluación formativa, pero en PISA habla de la evaluación como un componente fundamental y describe ampliamente su estructura. En los estándares no se describe detalladamente el uso de herramientas matemáticas, mientras que en PISA se valora la tecnología como una herramienta matemática que se puede usar, por ejemplo, en la aplicación de las evaluaciones. Como sugerencias al documento de los estándares a partir de lo anterior, entonces tenemos que podemos, en el documento de los estándares, plantear una evaluación un poco más detallada, hacer vinculación de la tecnología como herramienta matemática, plantear o formular la idea de competencia de forma más explícita, porque de hecho habla del término matemáticamente competente y no de competencia, y podrían abordar ejemplos que den cuenta del marco teórico del mismo documento, como posiblemente o como sí lo hace el documento de los derechos básicos de aprendizaje. Para el análisis de tarea, entonces, escogimos o seleccionamos una tarea de trigonometría de grado décimo. Voy a nombrarla rápidamente. Se trata simplemente de determinar el largo del cable del funicular a partir de unos datos que se dan en el enunciado y además se presenta la representación gráfica al estudiante. En cuanto a la escala de competencias matemáticas, tenemos que, en cuanto a contenidos, la relacionamos con el contenido de cambio y relación, espacio y forma. Espacio y forma porque precisamente hay una representación, cambio y relación, pues porque hay que utilizar o tiene que utilizar la ley del coseno para llegar a resolver la situación. El contexto, lo valoramos en el contexto científico, pues porque es una forma de ver las matemáticas en el mundo y el proceso que más se utiliza es el de emplear, pues precisamente tiene que emplear procesos, emplear habilidades, emplear conceptos para llegar a la solución del problema. Entonces, ese proceso sería el fundamental ahí. En cuanto a las capacidades, tenemos que las capacidades que están inmersas en ese problema o en esa situación sería comunicación, representación, diseño de estrategias, utilización de operaciones y herramientas matemáticas. Vemos que la comunicación se encuentra, o podríamos catalogarla en un nivel bajo, porque el enunciado es sencillo y solo se pide una respuesta numérica. En la representación, ligeramente bajo, a pesar de que el estudiante tiene que identificar que hay ahí un triángulo, pues la misma situación le da toda la representación. En el diseño de estrategias, también ligeramente bajo, porque a pesar de que el estudiante tiene que hacer pasos previos para la solución del problema, pues básicamente tiene que aplicar la ley del seno. Y en la utilización de operaciones, en la utilización de operaciones, también sería ligeramente bajo, porque el estudiante, porque el estudiante tiene que utilizar operar con ángulos. Y la segunda,